Y aquí seguimos con EAG Radio, donde la música no para. Y la música pues va a parar ahora porque vamos a hablar un poco del clima de la zona de la región. Dicen que vamos a tener nieve los próximos días, lo cual podría ser alerta para la nieve. ¿Qué significa eso? Dirán, tal vez tengamos cruces que se van a cortar, visitas que no llegarán, y tal vez existen años presencias que se presentarán entre nosotros como un abuelo, tanto que sí que no sabe. Pero eso no importa, porque vamos a ver la lotería en breve. Los números de la lotería recién salidos me acaban de llegar. No hay nadie con todo, quiero mantener el interés. Con previos números, y los que nos dan suerte para ver si gano algo, aunque sea un poco de 60 euros.